hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más que podría pasar en el próximo episodio de hexatlón episodio del día viernes 4 de enero y es que termina la semana y hexatlón tal y como lo dice rosique reclama a un atleta más y en esta ocasión sí o sí se va a ir un hombre ya sea de los azules o de los rojos y es que siempre hay confusión en esto pero recordemos que el orden van uno y uno es decir la última en salir del lado de los rojos pues fue aquella lejana eliminación de ana laura y ahora la última en salir del lado de los azules pues fue jimena como lo vimos la semana pasada y ahora sí toca el turno de que salga un hombre a fuerzas ya sea azul o sea rojo y es que pues para no hacerla más de emoción recordemos que hay rumores que hay spoilers que hay una tabla de eliminación bueno en realidad hay dos tablas de eliminación por lo cual aquí es donde está bastante interesante la cosa no puedo hablar yo de un ganador el avance no nos deja mucho que decir como en otras ocasiones que en los festejos podríamos hablar o decir un poco más de quién ya ganó o quién está perdiendo pero pues la verdad es que en esta situación los dos rumores apuntan a duelos bastante lógicos y es que vámonos paso a paso porque se pierden los azules evidentemente los que quedarían en riesgo creo yo que serían en de un lado dan noyola sí o sí y la duda que quedaría antes sería contra yusef o contra javi aunque recordemos que los rumores dicen que sale daniel noyola a manos de yusef por lo cual pues estaría saliendo en el duelo pues no individual duelo de eliminación dan contra yusef esto pasaría si pierden los azules creo yo y pues dando como ganador en cualquiera de ellos yo sí considero que ya sea tanto javier como yusef son los más fuertes y son más fuertes que dan noyola por lo tanto dan el jorobado de notredán como le dicen así le dicen no se me vayan a enojar pues estaría fuera del hexatlón con toda su humildad eso sí lo digo yo con toda su humildad y no te sé el sarcasmo porque es una de las personas que más le gusta y encandilar y generar eso de conflicto aunque después avienta la piedra y esconde la mano pues estaría siendo el eliminado de la esta semana de hexatlón del lado de los azules pero si pierden los famosos esto ya está más que cantado también sería el duelo pato contra patrick duelo de patricios y aquí estaría algo bastante intenso porque pues recordemos que la última vez que pato araujo estuvo en un duelo de eliminación se ganó a pulso el nombre el mote de lady medallas lo cual pues es bastante chistoso pero en su momento yo sé que causó una revolución lo cierto es que fue una de las salidas más polémicas más interesantes y que más pues hate generó en contra de algún participante de hexatlón y en esta ocasión vamos a ver qué es lo que pasa porque vaya que patrick tiene con qué complicarle la vida a pato en cuestiones de tiro salvo que le pongan por ahí alguno de fútbol muy descarado sería pero si va a estar muy interesante un duelo cantadito aristeo es como que el intocable debido a la gran cosecha que tiene de puntos y porcentaje si mal no recuerdo ya superó a pato si estoy mal déjamelo aquí abajo en los comentarios por lo que no queda más que decir la verdad la moneda aquí está en el aire hagan sus apuestas como siempre lo digo porque cada quien defiende a su equipo lógicamente los rojos quieren que se queden los rojos y los azules pues quieren que se queden sus azules entonces aquí esto va a ser hasta el último momento circuito modificado dijo rosique nuevo modificado la verdad es que es un circuito que en el tiro va a tener que ver dónde cómo es que se decanta el ganador ya que muchas veces en estos circuitos no hay tanta ventaja que se pueda sacar y vamos a ver qué es lo que pasa qué tiro hay quién sale mejor y más concentrado pero aquí están los posibles eliminados podrían ser del lado los azules daniel noyola y del lado de los rojos patrick quien en lo personal me cae muy bien y es muy buena persona pero siento que desde hace tiempo ya está viviendo horas de más en hexatlón ya no tiene con qué competir el certero el ser certero no lo es todo la velocidad también se tiene que ir aumentando y nuestro querido patrick pues creo yo que ya llegó a sus límites en cuanto a velocidad ha hecho inclusive cosas de más tal vez llegó a donde no y nunca pensó que llegaría a mí me sorprendió bastante lo digo y lo repito es buena persona la verdad muchos elogios para patrick y la calidad de ser humano que es y pues daniel no yola ni qué decirle verdad en fin que gane el que tenga que ganar serán los mejores de esta semana y el eliminado lo estaremos platicando ya el día de mañana en fin aquí vamos a dejar este vídeo si te gustó te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna pero ninguna noticia también te invito a que me dejes aquí abajo quién crees que salga y ya sea un rojo un azul ya sabes que hay dos tablas de eliminaciones te dejo también la pestaña de los vídeos para que veas tú cómo va una tabla y cómo va la otra sea la que sea pues de todas maneras los duelos están cantados y aquí vamos a dejar el vídeo donde quiera que andes no olvides sonreír excelentísimo inicio de año que les esté pintando muy bonito y cerramos transmisión bye y y y y y y y y Gracias.